Música Bueno, mi nombre es Carolina, soy la host del camp y cualquier cosa que necesites, estoy acá a disposición Bueno Yo creo que con esta belleza de lugar No, no puedo creer Qué lindo Estas son carpas y cabañitas Tenemos tres carpas y tres cabañitas Esta va a ser tu cabañita por los siguientes días Bueno, muchas gracias cabrón Espero que estés cómodo, cualquier cosa Me voy a preparar Dale, buenísimo Genial Bueno, gracias Por favor Hola Pablo ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Llegaste bien? Hermoso Sí Qué lugar ¿Viste? Está lindo ¿Andás con ganas de pescar? Sí Sí Podemos hacer unos tiros acá Sí Justo delante de la carpa Hay un rancito que está lindo Por un rato Y después nos vamos para otro pozo Si te parece ¿Para la fonti? ¿Para buscar acá? Sí, sí Están ahí Ya sabemos que andan ahí Así que vamos a probar si levantamos alguna Dale Palo Santi Acá estamos, che Equipito armado Línea de flote por ahora Perfecto Y... ¿Líder? Líder, no sé en qué... ¿2X? Sí Sí Joya, chequemos los nudos Ajá Bárbaro ¿2X y qué vas a poner en una línea? Vamos a arrancar con una seca medianita Ah Mediana tirando a grande Sí Una Xavi Noi Bien Con una buena cabecita Para ver si la podemos twitchear Moverla un poco Ah Esa va a ser la idea Como mover arriba Sí Puede que suban a veces En deriva muerta O ni bien cae la mosca Pero está bueno trabajar la agresividad a veces A ver Y entonces En vez de no De mendiar para que no drague Mendiar para que drague Y moverla Romper un poco el agua Ok Y vamos a hacerle una pasadita con esta mosca Eh Aunque nos piquen Aunque no nos piquen Le hacemos otra pasadita con otra mosca Bien Eh Un alpocito acá arriba que está bueno Eh Y ahí vemos cómo va Vamos cambiando Acá no estamos imitando ningún tipo de alimentación Sino que estamos No, estamos tratando de generar una reacción Al revés Una reacción de Ok Quizás lo confunden Yo a veces pienso A la tarde A la noche A veces hay unos polillones muy grandes acá Que por ahí cuando caen al agua tratan de salir y son torpes Sí Pero en general estamos buscando movimiento y buscando una reacción agresiva A algo que puede parecer natural Ajá ¿Vamos al agua entonces? Listo El agua que la tenemos acá al lado Acá estamos, sí Pero al lado, al lado Avanzamos un poco más Avanzamos un poco más ¿Puedo decirme? ¿Por ahí? Ahí va, sí Por ahí apunta un poco más a la derecha Porque este agua va muy rápido Porque este agua va muy rápido Te va a agarrar ¿A la? Ahí Ah, eso está bueno Ahí abajo están los pescados Ok, ahí fue el otro Sí En algún lugar De alguna de esas pasadas Alguna va a tener que subir Ahí está Uh Sí, la vi, la vi Trata de bajar caminando Trata de bajar caminando Y que no cuelgue el pescado río abajo ¿Cómo subió? Es lindo, ¿viste? Sí Bien Bien, Pablo La fonte migratoria Gracias, Santi Gracias Qué belleza Qué belleza Ahí va Bien, bien, Pablo Buenas, Santi Pero hace dos minutos que empezamos a pescar Bueno, a veces Frente de las carpas O sea, es Mirá lo que es esta maravilla Un privilegio Es un privilegio Un privilegio total Qué cosa más linda Y así comienza un nuevo episodio de Aguas Arriba Estamos en el Corcovado Chubut, Patagonia, Argentina Junto al Encuentro Fly Fishing Hoy con Santi Que así comenzamos Con la primera Fontinalis Un machito hermoso En tu idea de Descarga con línea de flote Patinando una chave por arriba Y que la irrite Y así salió a tomarla Y salió Esta vez salió O sea, todo el plan que armaste funcionó Funcionó, ¿viste? Generalmente no funciona A veces los pescados te hacen quedar bien A veces Este fue A veces los pescados te hacen quedar bien Y para vos que nos seguís en YouTube En cualquier lugar de Latinoamérica Porque hoy hablando español Y el mundo Y el mundo Entonces, en todos lados Y también está traducido O subtitulado al inglés Perfecto Así que vamos a todos lados Acompáñanos Suscríbete Activa la campanita Y pesquemos juntos Porque de esta manera Cada vez que subamos material Cada vez que estemos en contacto Vas a estar vos de ese lado Pero necesito Todos necesitamos que nos cuenten ¿Qué les parece? ¿Pescaron Fontinalis alguna vez? ¿O Brook Trout? Brook Trout, yeah Hay de todo un poco Para poderles decir En cada lugar le dicen algo diferente Salvelinus Salvelinus es el nombre científico Sí Salvelinus fontinalis Para los españoles le llaman Salvenilus Salvelinus No las conocen tanto No, no, no Pero las tienen muy incorporadas Si De quererlas pescar Entonces Sí, tal cual Este es un lugar maravilloso Para poder pescar Seguinos Aguas arriba Bueno Le hicimos una pasada con esta Anduvo Funcionó Vamos a probar un poco más chico ahora Ah, ok A hacer un cambio Sí Me gusta hacer una pasada con algo intermedio Una pasada con una mosca más chica Uno pensaría a veces no Y a veces sí Y después la última pasada Por ahí le metemos algo bien grande Ok O las espanta O se las Así que Vamos a sacar esta ¿Más chico como qué? Esto, mirá El mismo tipo de mosca De una Chavich Ah, más chiquita Pero en un 12 Más chiquita Es un poco más difícil de ver Sí No sé por qué Porque la verdad No sé por qué Pero a veces A las moscas grandes Les suben Pero no a tomarla Pero no a tomarla Y vas con esto Y la agarran Ok Bien Chiquito es el tema ahora Sí Vamos a ver si la podemos ver Si no podemos Cambiarla Siempre Bueno Bueno Seguimos Vamos a ver si sube otra Hay más Más hay Así que Podría Podría Qué lindo pez Qué hermoso La verdad que son Ahí está Ahí está Le pifió Yo la vi que bajó muy rápido Que ya no había pez cuando A veces salen a pegarle A coletearla Esa se ve que le molestó Sí, sí No le gustó Ahí está Ahí está Sí, sí, sí La vi La vi Acordate de ir caminando para abajo Es muy divertido esto Sí Hay que pensar mucho en el agua Sí Y entender la velocidad Está bueno Es un lindo juego Ahí está Bien, Santi Bien Qué bonita Preciosa Fondinale Preciosa Qué bebé Es Bueno Será hasta la próxima Qué bonita Qué precioso Qué momento más lindo Gracias, Santi Gracias A vos Por estar acá Quiero contar un poquito El equipo Porque siempre es parte De los pescadores Querés saber un poquito más Acá tenemos Una caña de nueve pies Línea cinco Un líder Terminado en dos X De nueve pies La idea es poder Hacer un tiro Donde Permiso Tenemos la caña La idea es que Lo que estamos haciendo Es generar básicamente Una curva Y ir moviendo La punta de la caña Para que La mosca lo que haga Es venir patinando Por arriba Y de alguna forma Viene irritando Viene molestando Y entonces va haciendo Y entonces va haciendo Todo una curva De pesca Y es como que El pez la está La empieza a ver por acá La ve La ve Se mueve Patina arriba al agua ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando acá? A ver Y entonces En ese momento Puede ser que sea la explosión Es lo que nos imaginamos Es lo que nos imaginamos No nos han contado ellas Qué piensan Vamos a tener que meternos ahí Y probar un poquito más Pero esa es la idea Por ahora está funcionando Por ahora está funcionando No vamos a cambiar nada Y vamos a tratar De pescar otra más Pero me doy por satisfecho Muy bueno Al lado de las carpas Pescando acá Un minuto Menos un minuto De la carpa acá Nada Literalmente nada Seguimos con más Aguas arriba Desde el encuentro Fly Fishing En el río Corcovado Chubut Patagonia Argentina Acompañanos Pescando Fontinalis Estoy viendo el lodge tan cerca Está ahí la carpa calentita ¿Sabes qué? Recién llegamos hoy Tenemos vías por delante ¿Vamos a tomar algo? Me quiero dar un bañito ¿Y nos tomamos vino? Dale Perfecto Me encanta Gracias Santi A vos Pablo Un gusto Realmente hermoso Ya haber pescado dos fontis De recién llegado De una tardecita Con seca Las vías Ideal Perfecto Disfrutemos de todo lo que tenemos alrededor también Buenísimo Esto está maravilloso Primera tardecita en el encuentro lodge Hemos llegado al Corcovado Hoy Ya pudimos hacer unos tiritos Pudimos pescar fontinalis Que trucha más bonita ¿Vieron esos colores? Es un pez completamente distinto a una trucha marrón o un arco iris Estamos en el otoño Estamos en el otoño Estamos en abril En Chubut Patagonia Argentina Y estamos viviendo un poquito más de frío Estamos sintiendo ya que los días son muy distintos Donde por el momento del amanecer Es frío Durante el día Es muy templadito y agradable Y a esta hora otra vez frío Así es que vamos a disfrutar del lodge Vamos a disfrutar del campamento De esta cabaña De este lugar Que tan mágicamente Está en un lugar muy muy remoto de la Patagonia Así que me voy a sacar el weather Los zapatos Y nos vemos con más Aguas arriba Después del desayuno Despertamos Estirando al lado del río Corcovado Me voy a ir a la cabaña Me voy a vestir Y vamos a ver Cuál es el plan que tenemos para hoy Mañana hermosa Nubladito Está bastante agradable el clima Para hacer otoño Así es que Seguimos con más Aguas arriba Pablo ¿Qué haces Santi? Buen día ¿Cómo va? Muy bien ¿Dormiste bien? Sí, excelente ¿Vos? Bien, muy bien Como siempre Acá escuchando el río Impecable Sí, sí, muy lindo Impecable Vamos al lago Inter No, te podés cambiar allá Vamos a manejar unos 20 minutos Ajá Que está permitido Tenemos la posibilidad de acercarnos un poco más Y que esos 10 metros Que puede pasar Que puede pasar Por supuesto Equipos Equipos 5 y 7 igual Perfecto 5 podemos pescar con flote Con alguna seca grande A ver si generamos movimiento Y si no Y si no Con la 7 abajo Perfecto ¿Querés que te ayude a llevar algo? Los zapatos Y estoy listo Bárbaro No más Vamos no más El propósito de aguas arriba Es, fue y será Unir Latinoamérica con la pesca con mosca Sabemos que el pescador cuando empieza a pescar con mosca Empieza a transitar un camino de descubrir De entender y aprender mucho más sobre la naturaleza De esta manera es que mientras más mosqueros seamos en los ríos Más gente comprometida con la naturaleza va a haber Para eso es que decidimos recopilar la información más precisa Para que puedas comenzar a pescar con mosca En esta guía te vas a encontrar como saber sobre la caña, el ril, la línea, el backing, el lid, el típet y las moscas Es una guía para quien quiere comenzar a pescar con mosca Para quien nos quiera acompañar a unir Latinoamérica con la pesca con mosca Acompáñanos y sigamos pescando aguas arriba Música 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 Es hermoso Llegamos a la boca, no sé si escuchaste hablar de Paulino, Aria, clásico pescador, acampa en la boca y bueno, la mayoría se para del lado enfrente, pero él por algo se para de este lado, así que yo me paro de este lado también, es bastante, se puede cruzar igual, se puede variar el río y podemos probar de los dos lados y está bueno hacerle una pasada, no es un lugar donde los pescados holdeen, no es un lugar donde los pescados se acomoden y se queden mucho tiempo como si pasa en los pozos de abajo, la idea es tirar, hacerle pasadas y encontrar pescados que están entrando o saliendo, generalmente en este momento va a ser entrando. Vamos Pablo, si nos da el vadeo, te vas a parar arriba de esa piedra y de ahí vamos a empezar a tirar la mosca hacia donde está la agüita un poco más rota y ver si andan dando vueltas por acá. Vamos? Vamos, si, vení Pablo y vamos con cuidado, salimos y nos metemos de vuelta allá, hay unos pescados moviéndose, pegándole al agua, dándose vueltas, por ahí estamos más cerca de la zona donde están moviéndose. Son todos los climas, con este también, abril, ya estamos en otoño, ahora sí se siente el frío, pescar una hoca y estar pescando es reiterar, reiterar e incluso no ver, pudimos ver algunas que se movieron arriba, por eso vamos a cambiar un poquito más allá, pero es un poco incierto hasta que pique algo y empecemos a entender cómo va, y si no, buscaremos el río para abajo, pero el placer de estar pescando en la boca al corcobado y es como un lugar icónico en el mundo, así que no voy a dejar de intentar, por más que haya lluvias, vamos a hacer la prueba. Ahí está, ahí está, ahí está, podían picar Pablo, muy bien, podían picar, podían picar, sí, 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 no, salí tranquilo, yo voy a buscar la vuelta para bajar de la piedra, sin patinarme y tratar de netearla desde abajo. Bueno, hasta acá venimos muy bien. Bien de fonti la pelea. Sí, guarda con las piedras, tiene muchas piedras, muchos obstáculos. ¿Vos estás bien ahí? Yo estoy perfecto. Bien de fonti. Mira lo que podía pasar, ¿no? Bien de fonti. Primer pique. Ya tuvimos una pelea, la pudimos acercar bastante y se fue. La pelea de la trucha fondinalis es muy diferente a arcoiris o a marrón, que arcoiris salta mucho, corre buscando, pero siempre como en una dirección. Y la marrón salta menos, pero también su búsqueda y tiene cabezazos abajo. Pero la fondinalis hace como un giro y es constante el cabezazo con los giros. Y eso hace también a que los anzuelos sin rebarba, en esos giros y cabezazos, es como, casi como el efecto que uno podría hacer para sacarle la mosca de la boca. Logran generar la suficiente presión del agua en la mosca, en el ángulo correcto, para que la mosca salga, de tanto moverse. Y por más que intenté todo el tiempo sostenerla y que no, incluso que la caña arqué bien para que esté todo el tiempo en tensión. No, es muy, muy difícil, muy, muy difícil. Además, a veces están pinchadas de poquita carne y todo ese giro hace que se rompa y se salga. Ya cargué todo, tuvimos una chance, estaban ahí, estaban ahí. Sí, 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 tuvimos ese pique, pelea, bueno, es la boca. Es la boca, es la boca. En estos lugares no es fácil de pescar, pero estar acá ya lo es todo. Lo vale, lo vale. Es la primera vez que pesco la boca. Mirá, bueno. Entonces, nada, me gustó, pero me gustaría ir a almorzar. Vamos a comer, vamos a la carpa. Y después, ¿qué hacemos? ¿Pescamos el río? Después vamos a pescar el río a la tarde. Oh, qué lindo. Sí, vamos a elegir algún pozo y le vamos a dar. Dale, me gustó. Vamos entonces. Bueno, el menú de hoy es un cordero patagónico, hecho a la estaca, por tres horas y media de cocción. Lo vamos a acompañar con una ensalada de papas que son de la huerta, con unas chauchas, huevos, y una ensalada de verdes con productos y verduras de la huerta del Lodge propia. Vamos a buscar reacción rápida, tres o cuatro tiros. Y si no reaccionan, le vamos a cambiar la mosca, Pablo. ¿Te parece? Sí. Sí, así. Sabemos que están ahí, sabemos que se están moviendo. Acá al ratonazo, al ratonazo. Voy a ir para el otro lado, voy a pasar por abajo tuyo. Muy bien, muy bien. ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué bonita, qué bonita trucha! ¡Fontinalis hembra! ¡Qué bien! ¡Felicito, Pablo! ¡Buena, buena, buena! ¿Y cómo es la onda de este ratón? El tema de ese ratón es, todos nos da la idea de pescar con ratón, porque está bueno pescar con ratón. Cuando un ratón se cae al agua, no va por arriba el agua como un corcho de ciervo. Entonces, a mí se me ocurrió, es todo conejo y una paletita, y lo que queda arriba es el hociquito y el resto nada. Y bueno, no sé si lo toman porque es un ratón, pero lo toman. ¡Muy bien! Ahí está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me pusiste una mosca que pesca! ¡Te pasa la que andaba y la tiraste bien! ¡Ah! Y la tiré bien! ¡Claro! Aparte. O sea, se armó el combo. Muy bueno, Pablo. ¿Cómo va Santi? Para mí bien. Si le bajas la caña para este lado capaz que empieza a venir para acá. Bueno. Y la arribamos a la costa. Me parece que es un macho lindo, bastante colorido. ¿Sí? No lo pude ver bien, pero sí. A ver si sube la cabeza. ¿Querés que vaya? Sí, lárgamela. Vamos. No la veo yo, ¿eh? ¡Entró! ¡Sí! ¡Muy bien! Sí, un machito, pero fresco. Muy bien. Una más. Una más. Y hasta acá llegamos. Muy bueno. Podríamos cerrar. Y así finaliza un nuevo episodio de Aguas Arriba desde el río Corcoa, en el campamento del Encuentro Fly Fishing. Estamos disfrutando. Gracias Santi. Gracias a vos. Impresionante. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Aguas Arriba. ¡Wow! Muy bueno. Encuentro fijo de Aguas Arriba. ¡Gracias! Encuentro fijo de Aguas Incuentro fijo de Aguas Arriba. Pero encuentro fijo de Aguas Arriba es un poco de agua lo que cuando loこれは...